Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí este nuevo vídeo como cada sábado estamos con un vídeo de filtraciones sobre camisetas de fútbol de cara a la temporada que viene es decir, la temporada 2020-2021 y por eso a lo largo de este vídeo y también en la descripción vais a ver un montón de enlaces que os van a llevar a diferentes vídeos sobre las filtraciones de las camisetas del Barcelona, del Valencia, del Tottenham, del Marsella y otras más que hemos ido analizando y hoy evidentemente traemos las filtraciones porque esto es importante filtraciones que han salido en la página Footy Headline que también lo tenéis en la descripción sobre el Arsenal es cierto que muchos habréis visto en Twitter y os gusta esto de las camisetas que un trabajador de Adidas, no sabemos si le iban a despedir o si se le ha enfadado pero filtró todas las camisetas de los equipos grandes de Adidas estaba el United, estaba el Celtic, el propio Arsenal, estaba el Madrid, el Bayern de Múnich entonces es verdad que han ido saliendo filtraciones últimamente aunque todavía no están 100% confirmadas y bueno, con el paso del tiempo iré trayendo vídeos para que veáis todas las filtraciones como digo que han ido saliendo y algunas que ya se van haciendo oficiales como las filtraciones que trajimos hace poquito del Marsella ya se han confirmado 100% oficiales así que bueno, ya no voy a extender mucho más solo deciros que a lo largo del vídeo vais a ver filtraciones y que empezamos con las equipaciones del Arsenal pero bueno, antes de empezar el vídeo siempre me gusta dejarte una preguntita y en este caso como el vídeo va sobre el Arsenal te tengo que preguntar en qué temporada fue la que el Arsenal fue denominado el Arsenal de los Invencibles porque ganó la Premier League sin perder un solo partido en qué año fue, en qué temporada, me lo dejáis en los comentarios y ahora sí sin más, empezamos así que bueno, vamos a empezar ya y vamos a empezar con la primera equipación que en este caso tiene esa roja de Adidas evidentemente como la del año pasado que es esta a ver si la podéis ver que yo veo en pantalla que me flipa en rojo, en blanco, en versión jugador, la tenéis por aquí y es una camiseta brutal os recomiendo muchísimo que veáis ese vídeo y como digo, la nueva equipación es bastante similar solo que como estáis viendo en la imagen meten ese patrón como de flechas no sé, con distintos tonos de rojo tanto rojo clarito como oscuro hacen como un degradado el cuello en este caso lo encontramos totalmente en blanco un cuello redondo y las mangas también en blanco con las pretinas muy bien aprovechadas con ese color rojo y azul oscuro creo que queda genial la publicidad de FlyEmerage también cambia ya no es FlyEmerage sino Emirates FlyBetter en inglés, eh FlyBetter o como lo queráis pronunciar y luego también pues en la parte de abajo vemos el tema de la autenticidad que también va a cambiar la tecnología con la que se hace la camiseta también va a cambiar y una equipación que bueno pues bastante similar a la que llevo yo puesta solo que a mí personalmente pese a que esta como digo sea más básica me gusta más no está mal el template este que le quieren aplicar a la equipación pero a mí se me queda un poco raro se me queda la camiseta muy sobrecargada es verdad que yo siempre critico a Díaz porque hace diseños muy básicos pero en este caso este diseño tan básico jugando con pretinas y con cuello me vale el nuevo no está mal en cuanto a las pretinas el cuello es verdad que se queda un poco soso pero bueno al menos no es en rojo y es en blanco pero el patrón que han decidido escoger a mí no termina de gustar vale la segunda equipación ha sido motivo de risas de memes que si el ketchup que si el asesino de American Psycho a mí me encanta esa equipación por eso y sinceramente como estáis viendo en pantalla es una equipación que parece que te la vas a poner para Halloween equipación en blanco con tiras ahí en rojo que sinceramente parece sangre es que parece sangre pretinas y cuello en blanco no me gusta nada como queda y luego tampoco me gusta que las tres rayas de Díaz sean en negro aunque bueno es verdad que que pega bastante con la camiseta porque la Díaz está en negro el escudo de la arsenal monocromático también en blanco y en negro y el Emirates Flybetter también lo encontramos en negro pero aún así lo que más llama la atención es estas tiras que son como en diagonales de una forma como regular como digo parece sangre parece que ha llevado esta camiseta puesta era totalmente blanca has descuartizado a tu vecino y se ha pegado la sangre no me gusta nada o sea es verdad que Díaz está innovando y me gusta que innove pero bueno esta equipación a mí no me convence mucho la verdad de hecho habían salido filtraciones que iba a ser incluso más cantosa de que la sangre esta se iba a notar más aunque también es verdad que si que si nos ponemos a pensarlo un poco puede parecer también como como una piedra una roca de estas que tiene a veces que es blanca no sé si es el cuarzo o no sé exactamente porque no controlo de piedras o de rocas no sé ni la diferencia entre una piedra y una roca así que imagínate y entonces pues a veces que si que hay líneas como que atraviesan esa piedra o roca y si que podría semejarse a eso pero aún así a mí no me gusta no lo he dicho antes a la equipación a la primera equipación yo le daría un 7 no está mal pero no de mis favoritas y a esta como a Díaz ha innovado le he intentado hacer algo distinto le voy a dar un 6 y medio o sea no me parece tan tan mala por eso porque innova pero a mí personalmente no me gusta y no me la compraría y vamos con la tercera equipación una equipación que a mí por cierto me recuerda a una que ha filtrado del LiveShip o sea que puede ser que la traigamos en la serie parecidos razonables que también te dejo por aquí en la lista de reproducción para que sepas lo que es que es una serie en la que analizamos camisetas que evidentemente se parecen pues como digo la tercera equipación que se ha filtrado del Arsenal es muy similar a la tercera equipación que se ha filtrado del LiveShip y es esta que estáis viendo en pantalla que a mucha gente le flipará a mí al principio me flipó pero es verdad que ahora viéndola y yo creo que luego cuando veamos la camiseta en versión original es decir que no lo vamos a traer de una pantalla que no la veamos a traer de una foto creo que se va a quedar algo sosa no sosa sino que al principio como que la expectativa está muy alta y luego la camiseta no va a ser para tanto pero bueno aún así vemos este azulito que a mí me gusta bastante el azul oscuro lo que no me gusta es que hagan ese patrón como en negro como a manchas no sé a mí no me gusta nada el cuello redondo sin más que bueno al menos se utiliza el color secundario de las pretinas y el color secundario este es el naranja creo que no se ve bien pero creo que es el naranja no es como un rosa o un blanco así muy tal sino que es un es un color naranja lo parece muy clarito y el escudo lo encontramos en monocromático también las publicidades el adidas como digo las mangas las tres rayas la desde el costado porque la de la parte de arriba no se ve y una equipación que bueno no está mal pero como digo a mí personalmente me gusta más la del Leipzig creo que la que se ha filtrado el Leipzig mola más pero aún así es una miseta que bueno pues no está mal no está mal pero tampoco creéis que me gusta mucho o sea yo creo que si me tuviese que comprar alguna equipación de Arsenal en la que yo os adelanto que no creo que me las compré a no ser que vea alguna de versión jugador que esté muy muy bien de la primera equipación la segunda y la tercera no me gustan aunque tampoco descarto comprarme ahora que lo pienso comprarme la segunda como digo para hacer el tonto y llevármela a Halloween o llevármela pues a carnavales no sé intentar vestirme como alguien alguna sesión en serie o algo así o de alguna película y que la camiseta refleje que soy un asesino y que soy mala gente y que voy matando por ahí a la gente creo que está gracioso la tercera no me gusta mucho le daría yo que sé un 6 y medio también igual que la segunda pero bueno no sé a vosotros que os han parecido las equipaciones del Arsenal me lo podéis dejar en comentarios también muy importante que se me olvidó decirlo al principio del vídeo es que dejéis un like ya sabéis que a mí siempre me ha ayudado un montón que dejéis esta clase de likes de comentarios porque ayudéis muchísimo al canal y también ayudéis a que el canal se posicione en YouTube cuanta más gente le guste en estos vídeos cuanto más comentarios haya y más interacción hagáis con el vídeo y con mi canal en general YouTube lo promocionará más y por lo tanto podremos crecer todos más y si yo crezco como YouTuber y como marca por así decirlo van a llegar cosas al canal que también vais a poder disfrutar vosotros y por lo tanto no os cuesta nada dejar un like y os lo agradezco muchísimo también en comentarios dejadme como digo la pregunta que os he hecho en qué año el Arsenal consiguió ganar todos los partidos menos uno y fue denominado el Arsenal de los Invencibles y qué os parecen estas equipaciones del Arsenal como digo mi nota general se quedaría en un 7 en un 7 y medio no llega más y también bueno te puedes suscribir aquí a mi izquierda te dejo por aquí mi Instagram y el vídeo a esta equipación del Arsenal que de verdad es brutal a mí me gusta más que las que hemos analizado ahora que las del próximo año pero bueno también tú puedes poner tu opinión y nos vemos mañana en un nuevo vídeo adiós